Pues bueno, las cribadoras ilegales sin autorización continúan devastando el río Ameca y por consecuencia afectando el pozo radial de Ciapal, Vallarta. En la noche de ayer se llevó a cabo un operativo por parte de la policía municipal y personal de Ciapal que descubrieron a las personas que trabajan en esas cribadoras devastando el río Ameca y ahí llegó el personal de Ciapal, Vallarta para tratar de detener esto y escuchemos al director de Ciapal, Salvador Llamas, que habla al respecto. Estamos viendo ahí maquinaria, ahorita vamos a llegar a la parte del inicio donde se les ha dado a ciertas cribadoras estas concesiones pero que han afectado tanto la vida del pozo radial que es algo que ya esta administración no va a permitir. Hoy pues salieron corriendo todos los que estaban operando en este momento tenemos antecedente de un dron que se sobrevoló por esta área y donde estamos viendo cómo estaban ahí en esas áreas excavando. Y mire también el ingeniero Alonso, otro personal de ahí de Ciapal, Vallarta pues bueno, habla acerca del descontrol que las cribadoras generan dentro del río y bueno, cómo se manejan los volúmenes de arena y con esto pues bueno, se afecta la fluidez del río. Escuchemos. Bueno, lo que pasa es que tenemos que controlar el manejo de los volúmenes de arena que se están trabajando, está descontrolado. Están moviendo la arena donde se acumula y están moviendo el caos y el río a diferentes lugares, a diferentes lados, a diferentes anchos, a diferentes profundidades. Entonces todo eso tiene que ser un tema regulado, desde la profundidad de excavación de las cribas, los anchos, hasta dónde para que el río siga teniendo siempre el caudal que vaya a los puntos destinados especialmente al Pozo Radial que es donde abastecemos la ciudad. Y bueno, es que desde hace cinco años las cribadoras han violado el límite de los 500 metros y la profundidad del río. Esto pues bueno, afectando lo que es el Pozo Radial de Ciapal, Vallarta, usted recordaría y sobre todo está viviendo el desabasto del vital líquido en esta ciudad y esto se deriva, bueno, uno primero de las afectaciones que el huracán Nora trajo consigo para el Pozo Radial y otro es también esta presencia de las cribadoras que bueno, que es lo que hacen, sacan el material petróleo del río y esto pues bueno, llega a afectar porque de esta manera ya no se, el agua ya no se sumerge, ya no se está recargando los mantos para que el río se pueda tener el abasto suficiente para poder atender la necesidad de Puerto Vallarta. Escuchemos esta información. Pues sí, ya más de cinco años se ha detectado que estas empresas, estas máquinas, estas dragas han estado violando la restricción de lo que es el Pozo Radial que no respetan el límite de los 500 metros de radio que tiene concesionado el Ciapal y no solo nada más violan la restricción del radio sino también la profundidad, el trabajar a estas horas de la noche pues podemos dormirnos un día y al día siguiente despertar y el río ya está totalmente desviado y ahorita nuestro Pozo Radial que anteriormente daba hasta 250 litros por segundo pues esto nos está afectando que ahorita estamos extrayendo únicamente 110 y esto si continúa esta problemática, si no atacamos y cortamos de raíz esta problemática pues esto va a seguir empeorando y sobre todo en los meses de estiaje que son los meses de marzo y abril todavía nos va a pegar aún más pero esto ya es una problemática de más de cinco años y hoy pues tanto tiempo ya hoy nos empieza a pegar con bastante seriedad.